¡Que viva la lucha de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones! Vamos a leer el manifiesto que hemos hecho, porque estamos aquí en Defensa de la Internacional, porque en los últimos meses y años se están sucediendo una serie de represiones en varios países contra las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas. Una es la FAO, la organización anarcosindicalista de Alemania, que en su sede de Berlín ha resultado ilegalizada por el gobierno a causa de una lucha sindical que no podían permitir. Una organización que ha mantenido una lucha por la acción directa, por los derechos de algunos trabajadores y que el gobierno no ha querido permitir. Y como siempre, la respuesta ha sido la represión y la ilegalización. Y nuestros compañeros de Serbia, la ASI, donde cinco compañeros, entre ellos el anterior secretario general de la Internacional, fueron detenidos por falsas acusaciones y por un supuesto ataque a una embajada que no supuso más que unos daños mínimos materiales ridículos. Y por eso intentan ser procesados y perseguidos por el gobierno para llevarles a la cárcel. Los anarcosindicalistas defendemos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que luchar contra el Estado mediante esa herramienta que es el federalismo. Esa herramienta que promueve la libre asociación de libres trabajadores en federaciones libres. Y que tiene hoy su máxima expresión en la Asociación Internacional de Trabajadores. Una asociación sin la cual la CDT no significaría nada. Porque la CDT sin una proyección internacional se queda en nada. El internacionalismo es importante en primer lugar porque realiza el proyecto anarquista de destruir todas las fronteras. Pero es más importante todavía porque nos sirve como herramienta de lucha contra un capitalismo organizado a nivel internacional. Organizado a nivel internacional y apoyado a nivel estatal por la magistratura, por la policía y demás. A principios de septiembre de 2009, seis trabajadores de Belgrado fueron detenidos por la magistratura serbia bajo la acusación de terrorismo internacional. Pese a la carencia de evidencias legales que justifiquen esta imputación. Como en los tiempos de la Inquisición, las pruebas se irían fabricando a partir de la detención. Violando el principio de presunción de inocencia. La afiliación al movimiento libertario de esos trabajadores y concretamente la pertenencia de cinco de ellos a la central sindical Iniciativa Narcosindicalista ASI, a su vez adherida a la AIT, llevó a que los medios de comunicación y los informes policiales los presentaran como auténticos apestados. Convirtiéndolos así en presuntos delincuentes meses antes de su procesamiento. Mientras nuestros compañeros serbios permanecían en la cárcel, el 11 de diciembre de 2009, un tribunal estatal de Alemania prohibía a la Unión Libre de Trabajadores, FAO, tomando sus siglas en alemán, de Berlín, también adherida a la AIT, proseguir su labor sindical y autodenuminarse sindicato. Esta sentencia, dictada sin visto oral y a espaldas del sindicato en cuestión, y ratificada posteriormente por el Tribunal Regional del Trabajo de Berlín, tiene que ver con las medidas legales adoptadas por Cines Babylon de Berlín, después de que varios de sus trabajadores se organizasen en la FAO AIT e iniciasen una exitosa movilización de carácter sindical en pro de un convenio colectivo. El pasado 17 de febrero se celebró la primera sesión del juicio contra nuestros compañeros de la ASI-AIT, en la que se decretó la retirada de los cargos por terrorismo internacional y su puesta en libertad con cargos menores. Aunque este hecho no deja de alegrarnos, lo cierto es que el kafkiano proceso en su contra sigue en curso y el pasado 23 de marzo se enfrentaron a la segunda sesión judicial. Por otra parte, nuestros compañeros de la FAO AIT se enfrentan actualmente a la solicitud de una multa de hasta 250.000 euros o una pena de hasta seis meses para el secretario por proseguir con su boicot a Cines Babylon. Defender la AIT, defender el internacionalismo, significa tener otra mirada hacia los trabajadores y trabajadoras que luchan en otros países. Está resurgiendo y eso lo podemos ver en Alemania, el conflicto que tienen los compañeros de la FAO que tras meses de luchar por la indignidad de unos trabajadores en el cine, toda la maquinaria burguesa alemana, los jueces, los mal llamados sindicatos, los partidos de la izquierda, los empresarios, todos, todos han comenzado la represión contra ellos, todos han comenzado la represión contra el sindicato de la FAO. Ahora, como ha dicho el compañero, les han prohibido hacer un boicot, esa es la libertad sindical que hay en Alemania. Ahora, les prohibir llamarse sindicato, dice un juez. Bien saben ellos lo que es un sindicato, bien saben ellos que el micro sindicato hoy en día en Alemania es la FAO, el micro sindicato que conecta con los trabajadores, que utiliza la democracia directa y la acción directa. Y bien saben ellos que la FAO y los sindicatos arcosindicalistas son los que usan la lucha no como financierismo, sino como un medio para acabar con sus privilegios. ser vigilantes y firmes en la defensa de nuestros principios. Y digo esto porque todos sabemos que la represión de los estados nunca ha acabado y nunca acabará con nuestras organizaciones. A nuestras organizaciones solo las destruirán desde dentro. La represión se está siendo notada a nivel internacional. En cuanto asomamos la cabeza, van a por nosotros. Pues desde aquí les decimos que se vayan acostumbrando. Porque en Alemania, en Serbia, en Italia, en Paranía, estamos sacando la cabeza. Porque los trabajadores poco a poco se van dando cuenta de que la única forma de luchar contra el capitalismo internacional es organizarse de forma horizontal, de forma solidaria, mediante la acción directa y el apoyo mutuo. Ingrasemos la maquinaria del AIT. Porque es necesario. Tenemos que tener un AIT funcionando. Coger el teléfono y llamar a los compañeros de Italia, a los compañeros de Argentina, a los compañeros de Brasil. Somos una misma clase obrera. Y es necesario tener la maquinaria del AIT funcionando. Es necesario que estemos juntos y que la solidaridad sea real. Porque los capitalistas sí se juntan en sus convenciones y en sus cumbres. Tras 90 años, desde la fundación del AIT, podemos decir que seguimos la lucha. Seguimos la lucha con nuestros principios. Seguimos la lucha con nuestros principios. Porque creemos que son los únicos que pueden llevar a la emancipación de la clase trabajadora. Y somos fieles a ellos. Y seguiremos, no como algunos grupos, como algunos que antes luchaban, que aprovechándose de la historia, aprovechándose de la radicalidad efectiva nuestra, aprovechándose de nuestra novedad, se han ido con el caramelo de las elecciones sindicales. Se han ido viendo que toda esta lucha que ahora nos ha dado nombre y renombre, nuestras señas de identidad, se han ido. Ahí está la CGT. Ahí está la SAC. CNT Mingole, Ushuroma, pues el tiempo pondrá cada uno a su sitio. ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados y sin subvenciones! ¡Que viva la lucha de los trabajadores, sin liberados y sin subvenciones! También tenemos represión sindical en empresas como Pilsa, en la editorial Océano y otras muchas contra las que luchamos todos los días. Preguntarle a la compañera Iransu, de Zaragoza, despedida de Star People. Preguntarle cómo en menos de una semana y media teníamos gente en la puerta de Star People del Noruega en Francia, en Caen, en Normandía, en Oslo, en Frankfurt, en Bern, en Berlín. ¡En una semana y media compañeros! ¡Eso es acción directa! ¡Eso es solidaridad! ¡Viva la Asociación Internacional de los Trabajadores! ¡Viva la CNT y viva la lucha de clases! ¡Unión! ¡Acción! ¡Autogestión! ¡Unión! ¡Acción! ¡Autogestión! Por eso estamos aquí, para defender a esa internacional, para defender la internacional que es la única capaz de luchar contra el capitalismo, el que hace que más de dos terceras partes de la población mundial viva con menos de dos dólares al día. ¡Ese es el capitalismo! ¡Ese es el capitalismo que ha conseguido que la mitad de los recursos mundiales esté en manos del 2% de los millonarios! ¡Maldito sistema de reparto! ¡El maldito sistema de reparto que hace que más de 20.000 niños al día mueran de hambre por pobreza! ¡Asesinos! ¡Lo que les llamo! Recordamos a los compañeros serbios, de la iniciativa anarcosindicalista, al compañero Ratívor, anterior secretario del AIT, acusados por el Estado fascista puro y duro serbio, acusado nada más y nada menos de la locura de terrorismo internacional, por unos daños en la fachada de la embajada grega de 18 euros. ¡Tal falacia ni siquiera pudieron sustentar en el juicio de marzo, donde tuvieron que quitarles esa acusación de terrorismo internacional! ¡Pero no se estuvieron tranquilos los fascistas serbios! Acusaron a compañeros por simplemente poner una pancarta que decía anarquismo no es terrorismo, les acusaron de obstrucción a la justicia y les quitaron los pasaportes. Y hasta el día de hoy, ahí siguen. Y yo a los compañeros, hasta el 23 de abril, tenemos que seguir apoyándolos, porque es cuando tienen el juicio y deben de salir libres ya. Nos acordamos de los nuevos miembros del AIT, de la ZSP polaca. Compañeros, tenéis que ver las ganas que tienen esos compañeros de luchar, las ganas que les ponen. Tenéis que oír las historias que nos cuentan sobre cómo el capitalismo se está fundando allí en Polonia. Cómo la rapiña tan grande que es, cómo es el sálvese quien pueda, cómo falsifican notas de propiedad, cómo roban parques, cómo roban bosques, cómo roban los capitalistas, todo lo que se pone por delante. Así, ahí se demuestra cómo empieza el capitalismo. Ahí se demuestra la realidad del capitalismo. Puro robo, todo pertenece ya a alguien, todo es propiedad privada. Pero eso empezó con un robo y es lo que está pasando en Polonia. Tenemos que apoyar, coger y mandar email a los compañeros de la ZSP apoyándoles, apoyándoles por su conflicto con Greenway, con los restaurantes. Enviarles mail. Los compañeros de Trinavacia, jóvenes compañeros también de Esnovacia, se están dejando la piel, compañeros, se están dejando la piel. Están yendo a las fábricas, a las fábricas coreanas de Yura, Sun, donde los capitalistas amenazan a los trabajadores para que trabajen más por menos con la amenaza de llevarse la producción a Corea. Ahora, ese es el capitalismo internacional. Por eso tenemos que creer en la IT, por eso tenemos que apoyar a toda la IT y por eso tenemos que contactar con todos los compañeros y darle nuestro apoyo. Porque la CNT es la sección más grande de la IT y todos miran hacia nosotros, compañeros. Como veis, los países del este están resurgiendo con mucha fuerza, mucha fuerza, muchos compañeros con muchas ganas de luchar de forma narcosindicalista. Estos compañeros están en contacto con las manifestaciones por la privatización de los astilleros. Una lucha que hemos llevado aquí. Pues desde aquí les estamos apoyando porque además hay posibilidad de autogestión. Desde aquí estamos dando todo nuestro apoyo. Compañeros, la represión y el capitalismo es internacional y así debemos ser nosotros. Ni reja ni frontera, presos fuera.